¡Suscríbete! Me parece ahí que hay algo Re zarpado, pero bueno ¿Cómo lo viven ustedes? Sí, como algo re zarpado Mucho trabajo, estuvimos estos dos últimos años Tocando mucho, entre una y dos veces por semana Toda la semana, de todos los meses Fue una experiencia muy intensa y muy linda Y nada, se nos fueron acumulando Un montón de canciones que por fin pudimos parar Justamente de tocar un par de meses para grabarlas Con la ayuda, como siempre, de muchísimes amigas Que grabaron el disco ¿Cómo estás diciendo que fueron cómplices también? Como de todo esto Muchos de los temas que están en el disco los venimos tocando hace rato Los tangos los tocamos Bueno, menos el que está Fernández Pereira invitado Que lo creamos para esto Pero sí Fueron muchos temas que fueron surgiendo Nos hubiese encantado por ahí sacar un disco el año pasado Pero bueno, ahora está toda ahí No es contradictorio estar tocando y estar componiendo Cuanto más tocas, creo que también más componés Y más cuando tenés relación con más gente Con más entornos, más situaciones Como que todo eso te estimula Y si estás con la música que estás tocando También estás componiendo Por lo menos esa fue nuestra experiencia Yo me enamoré de mi gato Me gusta como frota su cola entre mis piernas Cuando le toco donde más le gusta Me mira de una forma que me asusta Y así nos damos besos que pinchan de pasión Yo me enamoré de mi gato Gato Cuando pone su cuerpo encima de mi cuerpo Cuando babea de placer me puede Cuando rorronronea a mí me excede Y puede que pasemos horas en la cama Oh sí, haciendo el amor Haciendo el amor Yo me enamoré de mi gato, gato Me gusta recorrerle la panza con los dedos Me muerde suave y no me hace nada Me araña un poquitito, eso me agrada Tenemos un amor tan dulce y tan sensual Yo me enamoré de mi gato, gato Me gusta como lame mi piel si nos amamos Y como va sin ropa por la casa Y como me resierra la mirada Cuando le doy placer en toda su extensión Oh sí, haciendo el amor Oh, 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 oh Haciendo el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh